Una vida sin problemas es como un jardín sin flores y uno como ser humano le dedicamos tiempo a muchísimas cosas, le dedicamos tiempo a la familia, le dedicamos tiempo a las personas que estamos involucradas sentimentalmente, le dedicamos tiempo a los hijos, a los carros, a los teléfonos, al diablo, a su hermano y a todo el mundo, pero no nos dedicamos tiempo a nosotros mismos. Y ahí es que está el detalle. Y esto no solamente pasa en Chile, esto pasa en todo el mundo, donde miles de mujeres, niñas son diariamente violadas y abusadas y no se hace nada. Entonces por eso más que nunca es importante alzar la voz. El amor propio no es solamente ir mirando al espejo y querer nuestro cuerpo, amarlo y listo, sino que el amor propio tiene un viaje mucho más importante que es desde distintas ramas, sobre todo psicológicas.